Buenos días. Damos inicio a la rendición de cuentas 2019. El Hospital Básico Ancón del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social les da la más cordial bienvenida a la transmisión en vivo del informe de rendición de cuentas de la gestión desplegada durante el año 2019. Esta casa de salud ha vivido importantes cambios, no solo de forma, sino de fondo. Reconocemos la importancia de nuestros afiliados, de nuestro personal médico y trabajadores de la salud, garantizando la solidaridad, equidad, eficiencia y el principio fundamental de la primacía del ser humano sobre el capital. Agradecemos la participación de todos los usuarios e informamos que ustedes pueden escribir sus comentarios y preguntas sobre el evento Rendición de Cuentas al siguiente mail y es hba.rendiciondecuentas.gmail.com. Las mismas que serán respondidas al momento de la ronda de preguntas y respuestas. Dando el cumplimiento del derecho ciudadano estipulado en el artículo 95 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, le damos el paso al Magíster Darwin Rosario Vera, director administrativo del Hospital Básico Ancón, quien socializará a la ciudadanía que hoy se encuentra conectar los hitos más importantes de la institución en la provincia durante el periodo 2019. Por favor, ingeniero Darwin Rosario Vera. Gracias, Paul. Muy buenos días con todas y cada una de las autoridades presentes en esta plataforma. Estamos conectados a nuestros afiliados y al público en general. En el año 2019, en la provincia de Santa Elena, hubo 70.782 atenciones, de las cuales se gestionó 115.449 y se atendieron efectivamente 90.889. El 80% de estas citas generadas fue por call center y vía página web. Fueron atendidas, como lo mencioné, de manera efectiva. El 20% de estas citas se generaron un ausentismo. La mayoría de estos fueron por citas subsecuentes. Amplia cartera de servicios, como cardiología, medicina interna, medicina general, pediatría, fisiatría, kinecología, psicología, dermatología, oftalmología, nutrición y dietética, obstetricia. Y contamos con los servicios para todos los afiliados y el público en general, laboratorios, rayos X, farmacia y terapia física, con una dotación de 180 profesionales trabajan en esta casa de salud. Y un hospital que cuenta con 45 camas para nuestros afiliados y nuestros usuarios. Durante el año 2019, en igualdad a la discapacidad, se trataron de cumplir todas las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de igualdad para las personas con discapacidad. Se entregaron dispositivos médicos, como muletas, cuellos ortopédicos y demás dispositivos médicos para mejorar su calidad de vida. A cada uno de ellos. Entre los objetivos institucionales, el IES, en el IES existen seis objetivos institucionales. Los mismos que esta casa de salud se marca en el número dos. El objetivo estratégico número dos, que es incrementar la eficiencia en el uso de recursos financieros. Objetivo estratégico número cuatro, incrementar la calidad y la oportunidad en el acceso de entrega y las prestaciones de servicios. Y el objetivo estratégico número cinco, implementar la eficiencia operacional de la gestión de los procesos. Este hospital, en su ejecución presupuestaria, tuvo una asignación de alrededor de 8.737.695,19. El cual se optimizó el 93.31%, lo mismo que estuvieron divididos en varios grupos de gastos. Los cuales que son, en gasto de personal, el hospital pagó el año 2019 4.495.420. En bienes y servicios de consumo, los cuales tenemos ahí, medicina, insumos, dispositivos médicos, insumos de laboratorio, servicios externalizados, servicios básicos, 3.395.602,28. En otros egresos corrientes, 2.190,26. En el grupo 58, transferencias y donaciones, fueron 166.805,14. En los de egresos de capital, grupo 84, 165.379,67. Y otros pasivos, como deuda, fueron de 12.297,06. Como lo dije, el hospital, en el año 2019, hizo, en su ejecución presupuestaria, el 93.31%. En las contrataciones públicas, se realizaron 108 ínfimas cuantías, por un monto de 363.640,02. En las subastas inversas, se realizaron 21 subastas inversas, en las cuales se incluye un valor de 1.829.425,91. Cuatro menores cuantías, por un valor de 105.000. Y catálogos electrónicos, 476.436,18. Dentro de los grandes logros, en este año 2019, fue la instalación del vinilo hospitalario. Y en el área de laboratorio y emergencia. Y en el quirófano. En el servicio de mantenimiento y adecuación de las bodegas. De rejillas, instalaciones en los pisos. Y en las salas de aislamiento. Como ustedes ven en la gráfica, esas son las áreas que se repotencializaron con el vinilo hospitalario. Que es el laboratorio, emergencia y el quirófano. Y en los mantenimientos, que es el área de bodega. Las rejillas que se instalaron en los pisos para el área de aislado. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Darwin Rosario Vera, por la información presentada. En este momento, damos paso a las preguntas y respuestas por parte de los participantes. Adelante, por favor. Bueno, nos acaban de llegar las preguntas hechas por nuestra afiliada, la señora Carmen Eugenio. Nos pregunta, ¿el Hospital Básico de Ancón ya tiene aperturado el quirófano? Le comento, mi querida Carmen, que se encuentra aperturado con cirugías emergentes. Estamos en un proceso de apertura de servicio de quirófano por 12 horas. Se está trabajando con la dirección médica para realizar esa apertura. Nuestra otra afiliada, nuestra señora Feliciana Pozo, nos pregunta, ¿qué medidas tomará a partir de la próxima semana después del estado de sección? Le comento, mi estimada afiliada, se continuará con todas las medidas de bioseguridad aquí en el hospital, tanto para el personal médico o para ustedes, los afiliados. Tenemos otra pregunta desde doña Ana Ordóñez. ¿Se están haciendo pruebas de COVID para los afiliados? Le comento que se está realizando un debido análisis con la dirección médica y la gestión de calidad. Y epidemiología, para que los usuarios agendados se puedan hacer las pruebas de PCR para procesamiento de muestras en el INSSI. Y también el Teodoro Maldonado envía las muestras que se necesiten. Y a nuestro afiliado, don Leonardo Quintado, que nos pregunta, ¿las medidas de seguridad que van a tomar en el hospital una vez que se inicien los procesos, yo me cuido a nivel nacional? Indico, mi querido afiliado, que todo esto se realizará una campaña de capacitación dentro del hospital. Tanto el personal de enfermería y el personal del hospital estará capacitando en toda la sala del hospital, desde el procedimiento de lavado de manos hasta la utilización del gel. Y recordemos que el IES cuida de nosotros. Así nosotros estamos en toda la capacidad de cuidar de ustedes. Gracias. Agradecemos y valoramos su participación en este evento virtual. El Hospital Básico Hong Kong cumple con el deber de informar a toda la ciudadanía y estamos convencidos que ahora más que nunca trabajaremos incansablemente en la creación de una cultura de calidad de nuestros servicios de salud. Que tengan una buena tarde. Gracias. 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 Gracias.